Telemicro. Ya tocó la primera información y es que a dos años de cumplirse el terremoto que afectó a Haití, los residentes de ese país luchan por volver a la normalidad y que miles siguen en las casas de campaña y otros tantos no han podido conseguir nuevos hogares. Terence Chapman nos tiene los detalles. Terence Chapman nos tiene los detalles. En el pequeño Haití, un vecindario habitado exclusivamente por haitianos, muchos de sus habitantes no recuerdan que se conmemora este 12 de enero, mientras otros lamentan lo sucedido. Bueno, como ellos están allá, yo estoy aquí, yo espero que lo pasan bien allá, que no vuelva a pasar esa vaina más allá, que Dios nos ayude, que no vuelva a pasar. ¿Qué recuerda? No, no, nada. Sí, mi familia acaba allá, pero gracias a Dios, ellos no tienen problemas, ¿no? El presidente haitiano anunció que Canadá ayudará a relocalizar en nuevas viviendas a miles de víctimas del terremoto, mientras muchas siguen residiendo en el campo de tiendas en las que viven en las cercanías del Palacio Nacional de Gobierno. Dicen sentirse optimistas respecto a las posibilidades de un crecimiento económico sostenido. En tanto, los haitianos hacen esfuerzos por levantarse como el ave fénix desde sus cenizas. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Gracias.